Hoy nos reunimos para recordar y honrar un momento fundamental de la historia argentina, que fue la batalla de la Vuelta de Obligado. Como bien dijeron, librada el 20 de noviembre de 1845. Pero esta batalla comenzó un tiempo antes, allá por agosto, donde nos habían tomado la isla Martín García y habían secuestrado parte de la flota argentina, el almirante Brown. Para hacer un poco, para contextualizar la realidad de nuestro país, en aquel entonces debemos mencionar que no existía el Estado argentino tal como lo conocemos hoy. Éramos las provincias unidas del Río de la Plata y los gobernadores habían delegado a Juan Manuel de Rosas, lo que era la defensa nacional y el manejo de las relaciones exteriores. No había un presidente de la nación, ni había una nación constituida formalmente, sino guerras intestinas entre unitarios y federales. Por aquellos tiempos, estábamos librándole esas batallas intestinas también con la banda oriental. Y allí fue donde aprovecharon Gran Bretaña y Francia para mandar la flota a invadirnos. Con un objetivo puramente comercial, mandaron lo mejor que tenían. La victoria obtenida por el invasor fue pírrica. Las pérdidas fueron cuantiosas. Lo que determinó que invadir Argentina no era buen negocio. Tratados mediantes, este conflicto fue subsanado. La isla Martín García y los buques que nos habían secuestrado fueron restituidos. Pero este hecho marcó, me parece, un hito fundamental en la antesala de lo que fue la organización nacional. Nueve años después, se sancionó la constitución de la nación argentina. Recordar a aquellos héroes y a todos los que defendieron la soberanía nacional de nuestra querida República Argentina. Ese es el motivo mayor, entiendo yo, que debemos conmemorar en el día de la fecha. Un 2 de abril de 1982, cuando nos encontrábamos haciendo el servicio militar obligatorio, la patria nos llamó a defender lo que nos corresponde, geográficamente y por derecho histórico. Esa mañana del 2 de abril, mientras desayunábamos un mate cocido en un playón del Regimiento de Infantería de Comunicaciones 8 de Comodoro Rivadavia, el jefe de la compañía nos comunicó que después de 130 años de ser usurpada por el Reino Unido, nuestras Islas Malvinas habían sido recuperadas por un grupo de avanzada de comandos de la Marina Argentina. Recuerdo como si fuera hoy cuando dijo, soldados, tenemos que ir a defender lo que es nuestro. Y con un viva la patria nos alistamos para abordar los aviones Fokker con destino al aeropuerto de Malvinas, Puerto Argentino. Pero no debemos olvidarnos de nuestra historia pasada, allá por el 1800, cuando también San Martín, Belgrano y Güemes comandaban a los soldados a luchar por la libertad y la soberanía de nuestra tierra, eso que se llama patria. Ellos tampoco duraron en ofrendar su vida si eso significaba el dejar un buen legado a nuestros hijos. Por eso nuestra soberanía e independencia no se debe negociar ni regalar, porque desde hace muchos años nuestro suelo se viene regando con la sangre de argentinos bien nacidos que con valor y orgullo la defendieron. Autoridades, alumnos, pueblo reunido en el día de hoy, no olvidemos a nuestros eres caídos en combate por defender lo nuestro. El soldado no muere en el campo de batalla, muere cuando el pueblo lo olvida. Por eso le pido que repitan conmigo a viva voz sin tener vergüenza. ¡Viva la patria! ¡Viva la patria!